Miren, los tres contratos de Begoña Gómez les vamos a contar a un exalto cargo del Gobierno. La Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil investiga, desde el pasado viernes se lo hemos contado, los tres contratos menores que la cátedra de Begoña Gómez adjudicó en 2021 sin concurso público, sin concurso público por cerca de 13.000 euros a la consultora Planner Media, ahora Alabra, que colaboró en el primer Congreso de Transformación Social Competitiva organizada por la Universidad Complutense de Madrid. Planner Media fichó entre junio de 2020 y septiembre de 2021 la economista Isabel Garra como consejera del Comité de Estrategia. Según el testigo que ha presentado un testimonio por escrito ante la UCO y al que ha tenido acceso Moncloa, Isabel Garro Hernández estuvo 14 años al frente de la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas como directora general, hasta que fue designada en agosto de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, asesora especial del alto comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, ejerciendo dicho cargo hasta el 27 de enero de 2020. En 2020 Isabel Garro, ya fuera del alto comisionado e incorporada a la empresa privada, registró a su nombre un dominio web 3a4b.es. Un mes más tarde esta mujer solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca 3a4b en la fecha de la resolución administrativa de concesión de la referida marca es del 3 de marzo de 2021. Esto nos ha quedado enlazado sin quererlo, es lo que hablábamos prácticamente antes, sin quererlo. Todo lo disfrazan de ecosostenible, de Agenda 2030, de... De tantos... A ver, esto ha sido esta cosa que se han inventado para saquearnos y ya está. Y en cuanto a lo de las contrataciones, pues me gustaría ver también, como está sustancial la noticia también, porque Begoña Gómez no es nadie para contratar. Es que el órgano de contratación en una entidad pública, como es la Complutense, está definido y tiene que estar publicado. En este caso es una competencia del rector que puede delegar en ciertas personas, que son muy pocas. Entonces ella no era nadie para contratar. ¿Y dónde está todo el procedimiento? ¿Dónde están las firmas de todos aquellos que hayan permitido que esto se haya pagado en caso de que la contratación haya sido irregular? Que tiene pinta de que puede ser. Y un matiz más, si ubicas una obra de 100.000 euros, que a la persona le cuesta 80.000 y gana 20.000, el señor que ejecuta la obra, 10.000 para impuestos, pero si te dan 13.000, por no hacer nada como es esto, por asesorar, eso te va limpitos. Bueno, estas cosas tienen pinta de... Bueno, pues yo te lo pago. Yo te pago un favor y ya está. Tiene pinta, pero bueno, yo no... Eso, a ver, yo no lo puedo constatar. Lo que sí que me gustaría es saber, ¿cómo hizo la contratación? ¿La hizo por teléfono también? Y si le hizo por teléfono a alguien que no tiene capacidad para contratar porque está usurpando las competencias del órgano de contratación de la Complutense, es que es tan grave. Pero es muy mal pensada, sería en una sauna seguramente de la de su padre.